...decía que le encanta, que le trae muy buenos recuerdos y eso al final, bueno, pues le motiva un poquito más. No pasa la pelota de Paula José María, 40-30, se acercan, se aproximan en el tanteador sus rivales. Tira la dejada ahora Paula, pero va a llegar Bea, rapidísima de piernas, sin embargo, su envío, algo forzado, se marcha contra el cristal de fondo. Bea, colocando esa pelota en el rincón, ahí lo va a definir Delfi en la línea del cuerpo. Literal, o sea, intentó saltarla, esquivarla, pero no pudo. Es decir, que por parte de Delfi está rematado perfecto, o sea, busca los pies y, bueno, muchas veces te encuentras el cuerpo del jugador y es parte de este deporte. 15-40, intentan recortar distancias, lo quiere hacer Bea con la pegada, no, con el amago, lo gana con la trampa, lo gana con la cinta. Yo, si ahora fuera Paula y Ari, intentaría hacer un pequeño parón de unos segundos, dos puntos muy rápido para ellas y intentas a lo mejor hablar y decir, oye, vamos por aquí y por allí. Ellas han decidido ir rápido y mira, ir rápido y la han tenido suerte. Pues con algo de fortuna cierran la consolidación, o sea, el break, Paula, José María y Ariana Sánchez. Y quizás veamos ahora otro juego de los que a la mínima se atrevan a pegar Paula y Ari, identificando ese momento de bajón, podríamos decir, de Delfi y de Bea. Mira, una Bea que creo que no debe de encontrarse en perfectas condiciones, ¿no? Ahora mismo igual el brazo le está molestando algo porque cuando se ha parado un poquito y se ha atado el cordón, no se lee. La cara que le he visto está preocupada, yo creo que se nota preocupada por la molestia que puede tener el brazo y no acaba de estar muy cómoda. Y por cierto, un dato que, bueno, lo recordamos ayer es que como pareja estuvieron juntas a finales de 2019, jugaron dos finales, la del Challenger de San Javier y la del Challenger de París, las ganaron. Patri, Darío, qué bonita es en el padel la combinación zurdo-diestro. Porque fíjate, Paula y Ari, la estadística que llevan, Arturo y Agus, la estadística que llevan. Hemos tenido en su día a Lima, Vela. ¿Cómo se nota ese punto a favor de cuando hay un zurdo y un diestro y encima están bien trabajados? Creo que es la combinación perfecta en este deporte. Vemos a una Delfin, me parece a mí, que con ganas de tirar del carro, ¿verdad, Darío? De ayudar a Bea lo máximo posible. Saca a Paula. Levanta el globo Bea, se juega la pegada, ¿no? Volve a amagar, toca a duras penas Delfin a Brea, pero suficiente para seguir manejando el punto. Se marcha el globo de Bea González, se lleva las manos a la cabeza. Todavía están en partido y me imagino que por ahí habrán ido los tiros en los banquillos, animando a Jorge Martínez a las suyas para que confíen en la posibilidad de remontar. Patri. Eso es, es solamente un break, aunque parezca mucho más en el marcador esa distancia, pero es solo un break lo que tienen que recuperar Bea y Delfi. Además, Bea continuaba tratándose con el fisio de esas molestias en el antebrazo, en el paso por bancos. Y mientras Jorge lo que hacía, pues era lo que dices, ¿no, Darí? Animarles a que no es tanto como parece en el marcador, que lo están haciendo bien, pero que para recuperarlo es verdad que lo primero que tienen que hacer es reducir esa cuenta de errores que comentabais, que también se ha dado cuenta, como no puede ser de otra manera, Jorge, y que les está costando muy caro. Así que no era momento de arriesgar si no lo veían claro y que tenían que, para encontrar mejores sensaciones, para volver a la buena dinámica, reducir esos errores. ¡Qué defensa! Mira, Delfina Brea también por debajo de las piernas en el rincón, ahora levantando el globo para que Ariana Sánchez toque la bandeja. Delfina Brea, turno para que vuelva a picar en el rincón con la víbora Paula José María. Delfi defendiéndose, Bea haciendo lo propio, viene la bandeja de Bea apretando un poquito más. Cargando el juego sobre el rincón que defiende ahora Paula José María. Cómoda Paula para sacar el globo. Encontrarse con la víbora de Delfina Brea. La defensa de Bea manda para atrás de nuevo y ahora le paga ese globo a Paula José María, que tuvo paciencia para mandar para atrás una y otra vez a Delfina Brea. Esto es 0-40. Pone la pelota en juego Ariana, aprieta de nuevo, lo quiere cerrar Ari, se la ponen los pies a Bea González, grita Ariana Sánchez, grita Paula José María porque son de nuevo las reinas de Austria, las reinas en Viena, Ariana Sánchez y Paula José María. Juego, set y partido y torneo 6-3, 6-1 para la pareja número uno del ranking mundial de World Padel Tour.